Tiene que haber 3 parejas en cada grupo Tiene que haber 3 parejas en cada grupo Y que vamos hacer? Si se caen se tienen que parar Si se caen se tienen que parar Si se caen se tienen que parar Ok preparados? Yo! Eh 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 eh! Nos pité nos pité! Eh eh eh! He dicho preparados! Y que no está preparados? No tiene Hay que llevar el balón cogido! Eso es! Vuelve vuelve! Siguiente corre! Corre! Sochi! Sochi! No se mueran! No se mueran! Mata! 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 Huelve! No se pueden ir los controles! Y ida! Huelve! Boca! Ok! 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 Sincero! Vuelve! Venga lo he cambiado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!